Buenas noches amigos, hoy me profesionalicé, micrófono, tripo de nuevo, ya no te voy a molestar más con la movida de la cámara, que muchos se quejaban, así que bueno, vamos también con el sonido, sonido nuevo, espero que se escuche mejor, así que vamos a presentar rápidamente un tema muy especial que muchos me preguntan, en cada comentario lo veo y es ¿cuánta plata, cuánto dinero se gana en Israel? ¿cuánto es el sueldo? ¿con cuánto tengo que vivir? así que bueno, a lo largo de este vídeo vamos a tratar de responder esa pregunta y no te olvides de suscribirte al canal, si te interesan todos los temas de vivir en Israel, de experiencias que yo comparto, de experiencias laborales, de lo que se me ocurra, a mí a veces se me ocurren cosas, digo esta semana quiero subir esto, esta semana quiero subir lo otro, cuentos, lo que quieras, experiencias, este canal se llama Compartiendo Experiencias, así que dale, suscríbete y vamos al tema vamos a empezar a hablar de cuánto se gana en Israel, así que todavía estoy vestido con la ropa de trabajo en una noche tranquila, sin gritos para poder empezar a hablar en Israel, en Israel, para que tengas en cuenta, se gana por hora, acá los sueldos son determinados por hora, en general, el 85% de los trabajos se determina por hora en Argentina, en el país donde yo vengo, los sueldos son fijos mensuales, uno puede hacer algún bonus, algún extra, alguna hora extra, pero lo que se determina el sueldo ahí en Argentina y en otros países es por mes fijo, en cambio acá en Israel es la modalidad por hora, entonces eso es lo primero que te hay que tener en cuenta y seas profesional o no seas profesional, hoy vamos a dedicarnos a trabajos no profesionales, cuánto se empieza a ganar el que no es profesional, el que vino con oficios de comerciante o otros oficios, pero no tiene un título universitario que pueda desarrollar esa profesional acá en Israel, entonces vamos a empezar a hablar de esos sueldos, de esos sueldos, de esos trabajos y se me ocurrió, para otro tema, que voy a hacer otro video, está muy piola, lo que voy a hacer es voy a hacer listados de 20 trabajos, así, un día vamos a tocar 20 trabajos sin profesional entonces te voy a dar listados de los trabajos típicos que se pueden desarrollar en Israel, así que bueno después hay otros 10% que también de gente que gana por día yo he trabajado en lugares que se ganaba por día así que también te lo quiero aclarar que también existe eso y hay muy muy poquitos que escuché que es sueldo fijo por mes así que eso es lo primero que te hay que tener en cuenta sueldo por hora, eso tiene ventajas y tiene sus desventajas así que vamos rápidamente a continuar un poco de lo que a la gente le interesa basta de piripipi, ¿cuánto se gana? sueldo mínimo por hora en Israel por la ley es 29,12 shekalim para que lo tengas en cuenta 29,12 shekalim, ese es el sueldo mínimo que se paga por ley ahora, puedes conseguir un trabajo de 8 horas de 5 horas, de 6 horas, entonces es muy difícil determinar cuánto es lo que puedes ganar por mes hay gente que trabaja 12 horas, hay gente que trabaja 8 horas hay gente que trabaja de 6 horas, entonces ¿cómo yo te puedo decir? mira, el sueldo promedio son 6.000 shekalim, no son 6.000 shekalim para una persona que trabaja tantas horas o son 4.000 shekalim para una persona que trabaja tantas horas ¿por qué? porque al ser 8, al ser por hora empezamos después a contabilizar porcentajes de horas extras entonces, para no marearte sueldo por hora 29,12 la jornada laboral son 8 horas esa es la jornada laboral de cualquier trabajo intermedio hay gente que trabaja 6 horas, 4 horas eso lo vamos a ver en el video, eso de los 20 trabajos pero poner una maestra jardinera que llama horas guarderías pueden trabajar 6 horas, 5 horas entonces, no llegan a las 8 horas pero hay gente que trabaja 8 horas entonces, hasta las 8 horas se te paga 29,12 si fuese que agarraste el trabajo de hora mínima entonces, eso es lo mínimo, lo mínimo que eso lo puedes ganar en un supermercado en una estación de servicio en las guarderías se está pagando a veces 30, 32 en las guarderías de chicos en un montón de trabajos a veces en trabajos, qué sé yo los trabajos mínimos en un shopping en un local comercial de un shopping entonces, vas a ganar esos 29,12, 30 en COFIX, escuché una cadena de cafés 30 shekel, más o menos hasta las 8 horas siempre vas a ganar 30 shekel o sea, vamos a la cuentita rápidamente entonces, si vos trabajas 8 horas vamos a hacer un promedio de 30 shekel son 8 por 3, 24 son 240 shekel por día y ahí la cantidad de días que trabajes en el mes acá en Israel no es como en Argentina que podías faltar cuando querías si faltás, no cobras tenés un día de vacaciones por mes pero si faltaste dos días no cobras ese otro día así que vamos a hacer un promedio que trabajaste 20 días al mes cuánto te estaría dando si te ganas el mínimo son 30 shekel estás ganando 4,800 shekel de sueldo todavía no descontamos los descuentos que te hacen de impuestos que más o menos serían ponele, qué sé yo 300 shekel 400 shekel te quedarían más o menos más o menos 4,500 shekel en la mano trabajando 8 horas después en muchos trabajos se te da la posibilidad de hacer horas extras la hora extra es a partir de la octava hora o a veces 8 horas y media en mi trabajo en mi fábrica donde yo trabajo ahora la hora extra es a partir de las 8 horas y media y ahí se te aumenta un 25% tu hora si tu hora es 30 shekel la hora a eso tenés que sumarle el 25% entonces la novena hora vas a cobrar el 25% vas a cobrar 30 más el 25% la décima hora también y después de la décima hora también empezás a cobrar un poco más depende también cada fábrica puedes ya cobrar hasta el 150% entonces lo que es bueno de esto es que bueno vos podés manejar el sueldo por mes hay muchos lugares que te permiten trabajar más horas en un montón de lugares te permiten bueno te dicen mira lo mínimo son 8 horas y pico pero si vos querés puedes hacer horas extras entonces vos decís bueno este mes estoy un poco más apretado va laburo un poco más trabajo un poco más y vas a ganar más dinero ahora la desventaja como estábamos hablando es que si vos faltás un día y no tenés para canjearlo por días de vacaciones entonces no vas a ganar no es como en Argentina que faltás igual a fin de mes cobras igual la misma plata entonces acá el día que faltaste perdiste dinero si no tenías días de vacaciones para compensarlo ponele que vos tenés un día de vacación entonces ese día vas y le decís al dueño o a la contadora cambia meta el día pero el día de vacaciones son las 8 horas no es que si vos trabajás todos los días 10 horas no no te van a pagar 10 horas te van a pagar solamente lo que corresponde por ley que son 8 horas o 8 horas y media ese día de vacaciones entonces ese día si vos trabajás todos los días 10 horas que ganás siempre 300 shekel el día que vos te tomás vacaciones y pedís que te lo paguen vas a ganar 240 shekel ese día entonces sueldos promedios podemos decir que si vos ganás 30 shekel y trabajás 10 horas que se yo podés estar entre los 6.000 6.000 y pico 6.200 shekel más o menos más o menos más plus más menos entonces esos serían los trabajos el sueldo mínimo después hay muchos trabajos para los que no son profesionales son entre 32 35 37 y 40 y 40 shekel la hora sería ya un mucho mejor nivel entre 30 el rango normal sin ser profesional es entre 30 y 40 el rango normal normalito no me hay algunas excepciones entonces entre 30 y 40 sería un rango que podés manejarlo hay lugares que te pagan 32 33 35 hasta 40 shekel la hora así que eso para que lo tengas en cuenta entonces vamos resumiendo sueldo por hora arrancamos de 29 12 30 y si no sos profesional entre 30 y 40 sería lo más normal 8 horas y media 8 horas y después vos hacete las horas extras que te permitan hacerlas y después tenés los trabajos que eso igual lo vamos a dejar para ese temita que quiero hacer los 20 trabajos sin ser profesional pero los trabajos físicos como puede ser limpieza de hogares lo que puede ser trabajos en obra que se llama jeputsim muchas veces acá en lo que es mejoras de casas ahí ya podés estar arrancando 45 50 shekel la hora pero pues son trabajos físicos acá el trabajo físico en Israel se paga bien todo lo que es construcción todo lo que es bueno lo que estábamos hablando de limpieza se paga un poco mejor entonces para que lo tengas en cuenta si no sos profesional esas son opciones que podés después la otra opción que también está buena que es lo que son con tips tips son propinas entonces lo que son meseros que ahí arranca un sueldo mínimo más las propinas entonces un mesero puede estar ganando buena plata por mes o lo que es lo que es repartos repartos de cosas entonces en el reparto vos ganás el sueldo mínimo más los tips por repartir después estábamos viendo otras cosas de ventas en ventas también se suele mucho en ICL pagar sueldo mínimo en ventas más bonus más comisiones por ventas por ganancias y en ventas hay un montón de trabajo puede ser ventas desde compañías de teléfono ventas desde autos ventas hay un montón por todos esto sin ser profesional sin nada nada venir en cero cero bajo cero sin tener nada de nada lo que sí obviamente ayuda y super ayuda es el hebreo si vos no tenés hebreo se te complica mucho más o sea por lo menos tenés que tener hebreo porque si no ya estás ya el campo laboral se te achica a cosas muy pequeñas porque al no tener hebreo vas a tener que trabajar obviamente con las manos con tu físico y bueno se te va a achicar mucho más el campo laboral para que lo tengas en cuenta y como yo hice un vídeo el estado de israel la misáclita te abona cursos de seis meses ocho meses un año cursos cortos que te pueden dar una muy buena salida laboral incrementarte el sueldo puedes empezar a agarrar de 35 40 45 50 hay un montón de cursos para ser autónomo para ser independiente para ser empleado para lo que quieras pero tienes un montón de cursos así que te lo súper recomiendo si no tenés nada por lo menos hacete un curso trabaja más o menos de lo que vengas y después hacete un curso acá en israel que lo tengas en cuenta nadie hace nada si no tiene un título mucha gente viene y dice yo sé de electricidad yo sé de plomería acá no hay si vos sabés de electricidad por más que en tu casa hayas hecho toda la instalación eléctrica si no tenés el Rishayon el título que te habilite trabajar de electricista no vas a poder hacerlo hasta mecánicos mecánicos de auto hay gente que me dice yo en Argentina o en tal país era mecánico no si no tenés el título que te habilite que trabajar de mecánico no lo vas a poder ejercer y así un montón de profesiones un montón de inmobiliaria cualquier cosa vas a necesitar el título y eso son carreritas cortitas en 3 meses 4 meses 5 meses las sacas 6 meses así que bueno espero que te hayas que te esté sirviendo este video el sueldo en general lo podés manejar vos si vamos a trabajar de 8 horas para que te quede un resumen más o menos serán 5.000 shekel 5.000 en sueldos mínimos después podés estar en 7.000 8.000 eso es un sueldo promedio más o menos bueno 7.000 8.000 es más o menos un sueldo bueno trabajando 10 11 horas 10 horas así trabajando fuerte ese es un sueldo que está bastante bien y los que trabajan en construcción y eso que se paga muy bien puede estar arrancando en 10.000 shekel así que bueno espero que les haya servido que empiece a responder un poco las preguntas vamos a seguir más y más y más pero para que no se haga tan largo este video vamos a cortar les mando un saludo y hasta la próxima ¡Gracias!